¡Corre, corre! Te he avisado. La chica se lo tomó muy en serio. Mucho más que vos, Aluña. Eso se lo. No, pero es verdad. Dime una cosa. Si resulta que vuestro deporte se toma en serio, ¿por qué los tíos llevamos pantalón largo y vosotras corto? Porque estamos buenas. Una jugada buenísima. Gracias. Siéntate con nosotros. Sí, ¿por qué no? Un gran partido. Estás en forma. Hola, soy Jenny. Hola, yo Catherine. Encantada. Hola, Bradley Smith. Soy su media naranja. Y él es Harry Stevenson. Hola. Encantada. ¿Cuánto lleváis casados? Oh, seis años y algún mesecito más. Bueno, voy a poner algo de música en la máquina. ¿Me guardáis el sitio? Sí. Sí. En fin, lo que te estaba diciendo es que estas chicas se lo toman muy en serio. Entrenan dos o tres noches a la semana. Triunfante para el tiempo. Sí. Si tuvieras el café de aquí, ha sido un buen saludo. ¿Tienes razón? No me lo traigo. ¿Oyes esa canción? Quiero dedicártela solo a ti, Katherine. A partir de ahora será nuestra canción. 5, 5, 5, 0, 2, 8, 9. Te has cruzado una línea hasta que ya estás al otro lado. Hola, hola. Gracias. Y entonces ya es demasiado tarde. ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. No te agobies, ¿vale? ¿Por qué iba a agobiarme? Debe ser raro estar casada con un tío y estar pensando en otra mujer. Ya, bueno. ¿Quién ha dicho que esté pensando en...? Se te notan los ojos. Tenía esos preciosos ojazos. Tía, qué bien lo vamos a pasar tú y yo. En plan... Katherine y Jenny. Jenny y Katherine. ¡Ay, Dios! ¡Estaba en los Hamtons! Estaba en los Hamtons. No debería estar aquí. Querido, tenemos que hablar. Escóndete. ¿Qué? Escóndete. ¿Has en serio? En el armario. No pienso meterme en... ¡Ni en el armario! ¿Qué haces? Eh, estaba... ...haciendo la cama. Oh. ¿Qué haces tú aquí? Pues, quería hablarte de las grandes cualidades que tiene tu hija. Tenemos que hacerlo ahora. Y recordarte que nuestra Alexis es el ejemplo de la elegancia, la inteligencia y la madurez. Aunque de dónde ha sacado esas cualidades, no lo sé. Ya, pero estaría mucho más cómodo con esta conversación con la ropa puesta. Oh, pues sí. Te esperamos en la cocina. ¿Qué? ¿Está Alexis contigo?